La ancha estepa cerealista de Yecla, en el sureste ibérico, es un sedante mosaico de surcos sembrados, verdeantes campos en barbecho y parcelas tristemente abandonadas, atravesadas de cuando en cuando y en silencio por un escurridizo tejón o por un zorro en busca de alimento. La llanura se extiende levemente ondulada. Al fondo, el monte Arabí, cuna de misterios y de abrigos rupestres, se eleva vigilante. Pero la estepa es, sobre todo, el dominio de las aves. Y en el invierno yeclano la reina es la butarda. Por su notable tamaño, su bonito plumaje y su volar pesado atrae a senderistas y visitantes. No en vano, de ella se dice que es el ave voladora más pesada de Europa. Cuentan que años atrás era habitual encontrar aquí bandos muy numerosos. Hoy solo hemos dado con dos grupos, cada uno de ellos con menos de 30 ejemplares. Aunque cada vez hay menos. Nos dicen que la causa de este declive, acaso, está en la ausencia de verdadero frío. Hace más de un lustro que no cae por aquí una nevada abundante. En este espacio, tierra de cultivo extensivo de cereal, viñedos, almendros y olivos, las abutardas se codean felizmente con las gangas y las ortegas. Los nutridos bandos de gangas y ortegas entremezcladas se diseminan por el suelo, mimetizándose increíblemente bien con la superficie pedregosa. Si no se mueven, resultan muy difíciles de descubrir. Ambas especies son muy parecidas, pero al alzar el vuelo, el blanco vientre de las gangas las diferencia de la oscura panza de las ortegas. Y de frente, la ganga deja a la vista su hermoso collar anaranjado. Su canto compone el murmullo de fondo de este paisaje, pero son muy esquivas y se alejan al menor peligro. El sisón de las tierras murcianas resulta una curiosidad para el levante español, de donde esta ave gregaria está ausente. En esta época se viste con un plumaje parduzco, y si muestra las alas, se distingue en ellas una breve línea negra sobre el fondo blanco. El sisón, la ganga, la ortega y la butarda son especies vulnerables, que están en declive por la pérdida de sus tradicionales hábitas esteparios, como estas llenuras yeclanas. Una estepa considerada zona de especial protección para las aves, donde además es posible contemplar los mochuelos, córvidos, trigueros o esta pareja de calandrias. www.t–forsietung.com Cerrado de la pérdida de pies Cerrado de la punta del piper Cerrado de la pérdida de sus pá LO Int Perfecto Cerrado Cerrado de la parte